En el Hospital Pereira Rosel hay 14 fundaciones, todas ellas integradas por gente que trabaja, da su tiempo y su dinero para ayudar a la asistencia del área de edilicia, equipamiento, la educación, dentro de este hospital. Pero Humaniza Josefina es mucho más que una fundación. Humaniza Josefina es un símbolo. Yo cuando conocí la historia de Josefina realmente me conmovió, porque quienes no la conocen, Josefina era una niña valiente, inteligente, con mucho coraje y que enfrentó su destino de una manera ejemplar. Pero también a mí una de las cosas que me provocó admiración fue cómo reaccionaron sus padres, Víctor y Florencia, que con todo el derecho del mundo tenían derecho a estar enojados. Tenían derecho a estar enojados porque lo que les había pasado era muy grave. Tenían derecho a estar enojados con el hospital, con el país, con el destino, con Dios, con el mundo tenían derecho a estar enojados. Y sin embargo, en un ejemplo fantástico de resiliencia, dignidad humana, decidieron encaminar ese enojo hacia esta obra maravillosa. Porque pocas cosas más importantes debe haber en el mundo como la educación y la salud de los niños. Crean esta fundación a pulmones, porque no se crean que Víctor y que Florencia son, que podrían ser, pero va y serían valorables, millonarios, filántropos. No, 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 no. Ellos trabajan para mantenerse. Y para mantener la fundación que sale y sale. Hay que caminar, hay que poner tiempo, hay que poner mucho coraje. Y mucha idea e imaginación, porque hubo que imaginar cómo hacer esto. Primero era para que Josefina pudiera seguir con su currícula. Y después que Josefina se fue, decidieron que fuera para todos los niños que están internados en este hospital. Y sin querer inmortalizaron a Josefina. Y hoy tenemos un espacio, que si a alguna fundación se merecía tener un espacio con ese nombre, es el de Josefina Ruiz Cragas. Y lo estamos inaugurando. Es una alegría, es la culminación de un periplo largo que hicimos con Florencia, y con Víctor, y con Galia, y con toda la gente de la fundación, para alcanzar ese objetivo que creo que está muy bueno. Ayer, cuando Florencia me agradecía por WhatsApp esto, yo pensaba, en realidad, nosotros somos los que tenemos que agradecer. Porque nos han dado una lección de dignidad, de resiliencia, de garra charrúa, para salir del pozo más profundo, porque, miren que la tragedia fue enorme. Y transformarlo en esto, tan hermoso que tenemos hoy acá, y que tenemos todos. Yo creo que algún día alguien tendrá que escribir la historia de Josefina, porque... porque en realidad nos hacen sentir orgullosos de ser uruguayos. El ADN, ahora que está de moda, volver a revivir el milagro de los Andes, la garra de los uruguayos, la forma de salir de la tragedia, y transformarlo en algo inolvidable, la historia de Josefina, yo creo que Víctor y Florencia subieron su propia montaña, y hoy estamos acá. Así que, en realidad, más que agradecernos, nosotros somos los que decimos muchas gracias por estar. Lo único que voy a contar, en un renglón nada más, es cómo llegamos acá, y lo van a ver en un videíto de tres minutos. Esto empezó en el 2020, llevándole un modesto proyecto al Ministro da Silveira, y contándole lo que queríamos hacer como papás, después de que Josefina había podido estudiar, gracias al Anglo School, que también está presente, y que es un gran padrino de la Fundación. Y cuando le contamos, nos miró y dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? No podemos dejarlo pasar, pero ¿cómo hacemos? Él ya sabía lo que era la burocracia estatal, y nosotros dos padres, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Pero nos direccionó a Codicen, que allá agradezco al doctor Gavito, que también nos acompañó durante todo el proceso, un proceso de un expediente que llevó un año y medio. Después de que ANEP lo decretara de interés educativo, pudimos entrar a trabajar en el 2022, en una pequeña salita, donde el equipo hizo malabares, pensando en que empezábamos con 30 niños, eso dice el proyecto, doctor Gavito, 30 niños, y hoy tenemos 200 ya. Y gracias a esta aula, hoy se convierte en una aula hospitalaria, que el hospital y hace, agradezco, bautizan con el nombre de Josefina. Así que nada, solo eso, agradecer. Y finalmente cierra con una resolución del Ministerio de Educación y Cultura, que nos garantiza, gracias a la Dirección Nacional de Educación, la sostenibilidad del proyecto durante todo el 2024. Así que nada, agradecer al Ministerio de Educación y Cultura, la verdad, la dirección de Gonzalo Barón y su equipo, que nos han apoyado en todo esto. es impresionante todo lo que logramos, andan Carolina y Rosario por ahí, que todos los que están acá son parte de Humaniza Josefina. la generación de José, que está allá arriba. Hay representantes de la generación de José, que nos acompañan y nos apoyan, y hacen posible que también siga día a día funcionando esto. En un día un poco donde pasan cosas mágicas, como suele pasar cuando Florencia y Víctor están en la vuelta, pasan cosas raras. Fíjense, hoy, los que nos ha tocado estar en el gobierno, hoy estamos festejando los cuatro años de gestión. No mañana, primero de marzo, porque como es bisiesto, hoy es, 365 por 4 es hoy. y efectivamente de las primeras cosas que me tocó hacer cuando recién estábamos instalándonos, fue recibir a Florencia y a Víctor, que me acuerdo que me llegaron dos referencias personales al inicio que hicieron muy fácil de las cosas. Una era que lo mandaba Martín Lema, que creo que era diputado en ese momento, ¿no? Era diputado. Y la otra, la fundación no tenía nada, absolutamente nada, pero ya tenía una madrina, que era María Richeto, que está ahí sentada. Entonces, los nombres de Martín y de María hicieron su trabajo y enseguida tuvimos esa reunión muy linda. Yo no los conocí hasta ese día y quedé muy impactado por la historia, por ellos, por lo que se proponían hacer. Y lo que cuenta Florencia es así, la sensación era qué proyecto precioso, qué cosa más linda, qué difícil poner esto en práctica, que hay que atar a burocracias enormes, como ANEP, ACE, Ministerio de Educación, y tratar de que eso más o menos suene afinado. Bueno, hoy, exactamente cuatro años después de iniciado ese periodo, estamos festejando que esto es una realidad. Y eso es una alegría inmensa. Efectivamente, como decía el doctor Ayastarán, nosotros somos los agradecidos de haber podido dar una manito en esto, muy chiquita, pero acá los grandes héroes, sin duda, son Florencia y Víctor. Y además de celebrar eso, quisiera celebrar solo una cosa más, para no extenderme, que todos queremos ir a ver esas instalaciones. Fíjense que aquí están presentes, están representados, tres ministerios, Desarrollo Social, Salud Pública, Educación, dos inmensas estructuras estatales, como ACE y como ANEP. Y eso es una victoria. Porque efectivamente, la burocracia tiene esa cosa muy tremenda, de que a uno no encasilla. Y fabrica límites, que conceptualmente podemos pensar que son innecesarios, pero que en la práctica son muy difíciles, de pasar por encima. Y para nosotros eso es una obsesión. Nosotros hablamos siempre, de la centralidad de la persona. El chiquilín que está estudiando, y el chiquilín que necesita atención médica, no son dos personas distintas. Por más que estén en contacto con burocracias distintas, y que tengan fichas diferentes, en alguna base de datos, que no se tocan entre sí. Del mismo modo que dentro del sistema educativo, el chiquilín que en diciembre termina primaria, y que en marzo empieza el liceo, no son dos chiquilines diferentes. Son el mismo. Y nuestro deber es pasar por arriba de esas barreras y de esos límites y de esos obstáculos que nos pone la burocracia. para tener siempre presente esa centralidad de la persona y hacer todos los esfuerzos necesarios para que nuestras acciones estén centradas en la persona y no en los organigramas, en los presupuestos, ni siquiera en la división entre lo público y privado. Porque acá hay mucha conexión entre lo público y lo privado. nombrábamos a la empresa Verca, que ahí está mi tocayo, que es un ejemplo. Me acuerdo de los primeros apoyos que tuve la suerte de poder ofrecerles a Florencia y Víctor fue decir ustedes precisan psicopedagogos, ustedes precisan técnicos que les ayuden a expresar esta voluntad en un plan de trabajo. Y de nuevo la conexión con actores privados que hicieron un fantástico esfuerzo y que se comprometieron enormemente en el diálogo. Y luego también el Estado, por supuesto. Y efectivamente es muy lindo que estemos todos aquí y también yo quiero agradecer al Director Nacional de Educación, a Gonzalo Barón y a su equipo porque se puso esto al hombro y se hizo todo lo necesario para que aparecieran esos recursos que no sobran nunca y que siempre los reclaman muchos para conseguir algo muy importante que es el gran desafío. Acá estas cosas tienen siempre un gran desafío que es poner en marcha la idea. Y tiene un segundo desafío que es la continuidad. Y tenemos que trabajar para que esta continuidad esté asegurada primero a corto plazo y en cuanto sea posible tratar de llegar a plazos más extendidos. Entonces, realmente creo que hoy es un mediodía de fiesta porque se está concretando en su plenitud un proyecto hermoso y porque entre todos pero liderados, nosotros liderados por Florencia y Víctor y no al revés, conseguimos pasar por encima de muchísimos límites para estar donde hoy estamos. Así que gracias por eso a los dos. Gracias. 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 Gracias.